Entonces, seguimos viendo lo de espacios métricos. Y un ejemplo importante de espacios métricos son unos que se llaman espacios vectoriales normados. Entonces, yo creo que ya tienen como un poco de noción, pues la definición. Entonces, tienen un espacio vectorial. Ya todos tomaron el nivel, ¿no? Sí. Entonces, tienen un espacio vectorial. A lo mejor también vieron normas. Entonces, una norma en B es una función que se denota así con dos rayitas. Es como un valor absoluto con dos rayitas. Entonces, a cada vector le asocia una escala. Y tienen que satisfacer las siguientes características. Entonces, número uno, tiene que ser siempre mayor igual que cero. Ay, se está tardando mucho esto. Número dos es, la norma es cero, sí, solo sí el vector es cero. Y para todo punto del espacio, cuando lo multiplican por una escala, alfa. Entonces, la norma de alfa X, el alfa sale en valor absoluto. Entonces, sale a multiplicar. Y la última es la desigualdad del triángulo. Que es la norma de la suma, es menor igual que la suma de alfa. Y una especie vectorial normada, pues es una pareja. Donde, pues uno es el vector y el otro es la forma de calcular la norma. ¿Sí? ¿Los ejemplos han visto ejemplos? ¿Cuál es el ejemplo más conocido? Sí, la norma euclidiana, ¿no? Entonces, en Rn. La norma es un vectorcito. Este lo vamos a poner norma 2. Porque vamos a ver varias normas. Pues la suma de las coordenadas al cuadrado. Y la sacan raíz. Entonces, esa es una norma. Se desface todas las propiedades, ¿no? De hecho, las propiedades estas que están aquí, pues son generalizaciones de lo que se ve en geometría analítica, ¿no? Que se desface esta operación que está aquí. Esta es una. Otra todavía en Rn. Es una que se llama la norma del taxista. Del taxista. Esa es lo que hace, este... Voy a ponerle norma. ¿Cómo se calcula la norma de un vectorcito? Entonces, esa se llama la norma 1. Y esa va a ser la suma de los valores absolutos de las coordenadas. Sí. Entonces, así se calcula la norma. Y se llama la norma del taxista porque, este... Digamos que están en R2. Y aquí está una ciudad, ¿no? Digamos, se quitan las cuadras. Por ejemplo, quieren viajar aquí del origen a este punto que está acá. No sé, este que está el 5,3. El taxi se va a ir así y luego se va a ir a sano. Entonces, este... Pues lo que recorre el taxi, pues es este... Lo que les va a cobrar es proporcionar a la suma, ¿no? De los valores absolutos. Y claramente, esta es norma, ¿no? O sea, este... ¿Es mayor o igual que cero? Pues sí, porque es la suma de valores absolutos. Entonces, la norma es cero. Sí, solo sí. Cada uno de estos números es igual a cero, ¿no? Porque están sumando puros números, no negativos. Y que el valor absoluto es a cero, pues quiere decir que este numerito que está dentro es cero. Entonces, la norma es cero sí. Solo sí. Todas las entradas son cero. También si pueden escalar alfa, cuando el alfa está multiplicando el vector, pues multiplican entrada por entrada, ¿no? Entonces aquí en cada valor absoluto hay un alfa. Pues por las propiedades del valor absoluto, pues ese valor absoluto sale, ¿no? Y queda aquí la suma. Entonces también... Y la desigualdad del triángulo, la escribo acá abajito. Un poco a otra página. Ya. La desigualdad del triángulo. Esto tiene que ver la norma de X más Y más. La norma 1. Por definición, esta es la suma de los valores absolutos. Sería XI más YI. Igual con 1 hasta N. Y bueno, el valor absoluto de la suma es de manera igual que la suma de los valores absolutos. Entonces la desigualdad del triángulo de R. Y este con este se suman y eso me da la norma 1 de X y suman estas Ys, los valores absolutos de estas Ys y eso me da la norma 1 de la Y. Esta es la norma 1 de 15. Perdón, la norma 1, es que 1 va afuera. Y la norma 1. Muy bien, no hace. Una pregunta. Es como un detalle. Pero es aquí. Una norma en B es una función que va de B en R. O sea, no es como las métricas que van de B en R. No, no. No, no. Esta, la norma toma un vector y ese vector la asocia a un número. Intuitivamente es la longitud del vector. Sí. Entonces por eso nomás toma, no va del poctocruz. Porque el poctocruz, este... No necesariamente para una norma se necesita espacio vectorial. Para una métrica no. Nomás tiene que ser un conjunto. Y la métrica es la distancia entre dos puntos. Por eso necesitas que la distancia vaya del poctocruz. Porque a cada par de puntos en el espacio le asocias la distancia. Y la norma es, piénsala como la magnitud del vector. Así es más fácil. Para varias normas. ¿Van es? Sí, no puede haber varias normas. Así como hay varias métricas para un espacio, para un mismo espacio vectorial pueden ver varias normas. Por ejemplo, aquí no, estas dos que les puse. La del taxista y la de la norma euclidiana. Esas son dos normas en R. Y miden diferentes cosas. Ah. Algo que me faltó decirles es como la comparación. Sí. No. Acá es un nuevo esto. Porque luego es útil comparar las distintas normas que estén en un mismo espacio. A ver. Dejen aquí corto este. Una forma de compararlas útil es ver la esfera unitaria. Entonces, por ejemplo, en R2... La esfera unitaria con esta norma, pues es el círculo que uno conoce, ¿no? Digamos que este es de radio 1. Entonces, este espacio son los X, tal que su norma de X es igual a 1, ¿no? La norma 2 es igual a 1. Cuando uno lo dibuja ahí en R2, se ve así. Entonces, es la norma euclidiana usual. Pero cuando uno se pasa aquí a la norma del taxista, ¿cómo se vería la esfera unitaria? Ajá, es un cuadrado porque, este... Otra vez lo dibujo en R2. Aquí quiero los X, que sea igual a 1. Entonces, está para sí, sólo sí, la suma de las coordenadas, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo en coordenadas de X y Y, para que sea más como geometría analítica. Entonces, la norma 1 de este vector es 1, pues sí, sólo sí. La suma de los valores absolutos es igual a 1, ¿no? Ajá, entonces hay que hacer casas porque está el valor absoluto. Como está el valor absoluto, hay que ver cuando son positivos, negativos. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante... Aquí está 1 y 1. En el primer cuadrante, la ecuación se vuelve X más Y igual a 1. Así. Y en ese primer cuadrante, esta parte, pues es una recta que pasa por el 0, 1 y el 1, 0, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante se dibuja aquí. Bueno, no está a escala, pero se supone que está a 45 todo, ¿no? Así se ve. Y en los otros, pues es similar, nomás que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuarto cuadrante, sería, pues la Y es negativa, entonces sería menos Y. Y la X es positiva, entonces sería así, ¿no? Entonces sería este que está aquí. Esa ecuación. Pero esta pasa por este menos 1 a 1, pues sería algo así. Y algo que es útil, si notan esta ecuación que está aquí, es independiente del signo. O sea, si cambian X por menos X, se vale Y por menos Y, se vale Y. Eso quiere decir que la bola es simétrica con respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces ya nomás reflejo todo. Entonces la... Para completar la bola, pues sería por acá, y pues sería. Entonces es menos 1. Entonces en la métrica del taxista, la esfera unitaria se ve como este cuadradito que está aquí. Y es donde empiezan a verse las sutilezas, ¿no? De cómo distintas normas les asignan distinta geometría al espacio. Y bueno, ya depende de los problemas que uno trate, ¿no? Pero por ejemplo hay este... Luego en estadísticas se ve por qué se usa más la norma 2 que la norma 1. Porque luego sí miren como cositas distintas. A ver, vamos a seguirle. Otro ejemplo. Vamos a ver más adelante. Otra vez en Rn. Hay uno que se llama la norma infinito. Y este es el máximo de los valores absolutos. Nos agarran todas las coordenadas. Les tomo un valor absoluto y agarren la más grande de todas. Y bueno, se puede checar rápido que es una norma, ¿no? Porque es este... Mayor o igual que cero. Esa es una norma infinito. Pues sí, porque es el máximo de valores absolutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro? Ah, que cero, ¿no? Esto es cero, pues sí, solo sí. El máximo de estos números es cero. Pero como todos son números mayores, iguales que cero. El máximo es cero. Pues sí, solo sí, cada uno es cero. Entonces, para todo y... El valor absoluto tiene que ser cero. Pues es importante agarrar el máximo. Si fuese el mínimo, nomás dirían que existe un i que es igual a cero, ¿no? Porque el mínimo da cero, pero los demás podrían ser más grandes. Uno podría ser cero y uno podría ser uno. Y ahí el mínimo, pues es cero. Pero el mínimo nos sirve. Tienen que poner el máximo para que les dé este para todo. Y esta parte sí, solo si eres el vector cero, ¿no? Sí, aquí es el cero. Entonces, pues sí. Sí distingue bien el vector cero. ¿No? Ah, que saque escalares, pues también, porque si ponen aquí un alfa, pues va a quedar el máximo. Y aquí va a quedar... Cada coordenada, pues va a multiplicar por su alfa, ¿no? Aquí como ya no me acabo, voy a poner los tres chiquitos. Si hay el máximo de esos números, ¿no? Y bueno, el máximo, si cada una de estas coordenadas está multiplicada por esta por absoluto, el máximo lo saquen. Eso es importante. Todas y cada una está multiplicada por el mismo número. Sí, si están de acuerdo, si no, este, me dicen. Si algo no está claro, me dicen. Y bueno, aquí hay que al valor absoluto del alfa, y esta vuelve a ser la norma infinita. Y última vez, se vuelve al triángulo, ¿no? Ahí ya no sé cuánto. Pues aquí, este, se agarran la norma de una suma. Este es el máximo. Entonces, hasta aquí el vector sería el que cada entrada es el x y y, ¿no? Esto sería el máximo de esas sumas. Pero aquí, este, el x y más y y, pues esto es menor o igual que la suma de x y más la suma del y y. Esta es como la cuenta aparte. Lo puedo contar. Entonces, cada esta suma está cotada por esta, ¿no? Esa es la desigualdad del triángulo en R, ¿no? Lo suelo. Y ahora, x y en valor absoluto es menor que la norma infinita de x. Y otra vez, la norma de, perdón, el valor absoluto de y y, es menor o igual que su norma infinita. Entonces, tienen esta desigualdad. Entonces, para todo y, este número es menor que este número fijo. Y este, este está fijo, este no depende de la y, esta que está acá, ¿no? Entonces, el máximo de estos números, no debe de rebasar este, ¿no? Entonces, esa cuentita que hice aquí, básicamente les da esta cuota. De esta, la desigualdad. Sí, sí, quedó claro. Entonces, esto, otro ejemplo de norma, ¿no? ¿Y cómo se dibuja aquí la alesera? Mi tarea. Sí, exactamente, un cuadrado derecho. Porque ahí, lo que estamos pidiendo es que el máximo sea igual a 1. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, quiero que el máximo de las coordenadas sea igual a 1. Entonces, alguna de esas acuerdas tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, si se paran aquí, este... Bueno, aquí se es igual a 1. Bueno, aquí todo derecho, 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 ¿no? Hasta que llegan al 1 aquí de la coordenada y. Entonces, aquí el máximo es la coordenada x, y ahí se vuelve 1. Aquí cuando llegan al punto del 1,1, ustedes son iguales. Ya no pueden seguir avanzando más acá, porque entonces la coordenada x se hace más grande que 1, ¿no? Pero si se van para acá, la coordenada x se crece, y la coordenada y se mantiene a 1. Entonces, esto se vuelve este... En el primer cuadrante, este sería el de 0,1,3. Y otra vez, como la norma... La fórmula esta que da la norma, pues no ve realmente si es más menos x. Se refleja todo, ¿no? Entonces queda esto. Así. Entonces, este es este... El conjunto de x, donde la norma infinita es igual a 1. No, por ahí. Y luego si les intento comparar todas. Serían así. Entonces la norma infinita como que es la que abarca a todas. Por eso el nombre. Entonces sería la norma infinita, ¿no? Luego la norma 1 es este cuadradito, ¿no? Y luego la norma 1 es este cuadradito, ¿no? Sería la norma 1. Estamos dibujando las esferas, ¿no? Estas son este... Las esferas unitarias. Unitarias. La norma 2, bueno, es este... Sería algo así. No está a escala ni está bien dibujada, ¿no? Pero ahí se lo imagina. Entonces pasan esto, pero aquí está el menos 1. El 1. Es como que si este... Este encierra todas. Y pues se van así como ordenando, ¿no? Esta es la más grande. Bueno, si los pongo así en orden. Y... Como que este encierra todas y después viene este y después viene esta, ¿no? Aunque están ordenadas así bien. Con respecto, digamos, al índice. Y al dibujito, ¿no? Estas son normas. Y luego hay una generalización. ¿Han visto esto de las normas P? Entonces, estas se generalizan. Norma P. El P es un número que va a estar desde 1 hasta infinito sin tocar al índice, ¿no? Entonces en RL. Entonces la norma P de un vector es... Suman los valores absolutos elevados a la P. Y sacan raíz pésima. Entonces tengo que sacar valor absoluto porque como voy a elevar a la P. Y el P puede ser cualquier número entre 1 e infinito. Esto puede ser raíz de 2, pi... Tengo que sacarle este valor absoluto. Bueno, y sacar raíz pésima. Y con respecto al dibujito este que está acá, cuando van variando la P, se van rellenando... Ah, ¿te cuesta? Este es el P igual a 1, ¿no? Si van avanzando al P 1.5, 1.2, se van haciendo... Las vuelos unitarias van dibujando... Así este, convexos, que van así alrededor. Cuando llegan a 2, pues les queda este, ¿no? Cuando saquen la norma 3, pues sería al cubo, raíz cúbica, ¿no? Entonces se hace algo así. Y así se van dibujando, ¿no? 4 sería algo así. Va rellenando. Y de hecho, cuando toman el límite... Ese es un ejercicio que luego vemos. Cuando en esta... En esta definición de norma P... Cuando toman el límite cuando P se va a infinito... Dejan el vector, hijo. Toma el límite cuando la P se va a infinito. Ese converge a la norma infinita. Converge al máximo. Bien. Los testes son importantes porque este... Están en un montón de lugares. Ya sea en teoría y en aplicación. Ajá. ¿Qué pasa con los modelos entre 0 y 1? Ah, entre 0 y 1. Buena pregunta. Cuando uno define... Porque esta misma fórmula se vale para... Para... O sea, tiene sentido cuando P está entre 0 y 1, ¿no? Pero ahí sí ya no deja de... Deja de ser norma. Eso es lo que pasa. Por eso es importante este rango que está aquí. Sí, si ponen... Por ejemplo, en medio... Ahí sí ya no es norma. Ah, bueno, y... Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, este... Entonces, la norma P, esta es una norma. En Rn. Este es un teoremito que vamos a ver. Este es un teoremito que es un teoremito que es un teoremito que es un teoremito. ¿Qué pasa con los modelos? Pero en... En la aplicación, en... Sí. No sé si está aquí. ¿Te haría tensión? Ah. Este... Sí. Sí tiene razón, porque 1 entre 0 no tiene sentido, ¿no? Y aquí toda la 0 da 1. Sí. Sí, pero... Sí, porque si no, este tendría que poner 1 entre 0, ¿no? Aquí. Sí. En el detallito. Pero este cubre muchos casos. En ecuaciones diferenciales, cuando intentan resolver ecuaciones, este... Las funciones... Bueno... Me estoy adelantando mucho, pero este... Hay una norma P para funciones, que es básicamente la misma. Y este... En ecuaciones diferenciales, este... Este abarca muchos casos. Entonces... Tampoco vean tan mal que no abarca estos casos. Esos, este... Se tratan de otra manera. Ah, sí. Entonces, el teorema, ¿no? Entonces, para ver este teorema, hay este... Entonces, está la parte fácil del teorema. Parte fácil del teorema. Eso quiere decir, este número 1. Pues la norma P es mayor o igual que 0, ¿no? Déjame aquí ponerle un puntito, ¿no? No, no, no. Pues es claro, porque es este... Aquí tengo como valor absoluto, así todas las operaciones. Pero bueno, que sería norma, ¿no? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver... No vamos a acabar la demostración, porque ahorita van a ver cuál es la difícil. Nomás quiero enfatizar que este... Que sea mayor o igual que 0, pues sí, está. No me lo haces este... Ah, sí. Que este de 0, pues esto pasa si, solo si, pues la raíz pésima, ¿no? De la suma de las coordenadas a la P. Es igual a 0, ¿no? Aquí me quedó la P muy grande. Pero es igual que antes... Todo lo que involucra la expresión de la norma P, todo es positivo. Bueno, mayor o igual que 0. Entonces, esto es 0, pues sí, solo si elevan a la P, entonces queda la suma es igual a 0. Voy a hacer todos los pasos, ¿no? Si elevan a la P, pues esto sigue siendo 0. Y es sí, solo si, ¿no? Porque este... Pueden sacar raíz pésima y elevar a la P. Ajá, y como cada uno de estos es mayor o igual que 0, la única forma en que esto sea 0 es que para todo I, esto sea 0. Eso pasa si, solo si, para todo I, pues el XI es igual a 0. Eso es, no es otra cosa, sino decir que el X es igual a 0. Entonces, aparte es este... T es igualito que las normas 2, y la norma infinito, y la norma 1. Ya está. Esa es la propiedad de esta norma, ya está. Número 3, este... Que sea que escalares, ¿no? Ese también sale fácil porque la norma P sería la suma, valor absoluto de alfa, Y por las propiedades del barro absoluto, la alfa sale. Y por las propiedades de los exponentes, este, como se distribuye, ¿no? Cada factor sí. Cuando ven estas funciones potencia en cálculo, pues, este, no importa cuál sea la potencia, ¿no? Pues a raíz de 2pi, el que ustedes quieran. Tienen las mismas propiedades, ¿no? De cuando es, este, un número natural. Y ahí, y ahí, y ahí. Tus alfa es factor, ¿cómo? Tú salen. Ahí aquí es una entre P. P. Y sale aquí alfa a la P. 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 Y si fijan, esta, se cancela con esta. Y lo que les queda, pues, es el valor absoluto de alfa, y del otro lado les queda la norma P del vector. Entonces también, este, saque escalares en valor absoluto. Entonces esas son las partes fáciles del teorema, ¿no? Ya vamos a, a tres cuartos partes. Ah, bueno, sí. Sí, en términos de contar, sí. Pero sí, la última parte es la más difícil. ¿Ya, ya vieron esa? La cuatro es la desigualdad del triángulo, ¿no? Sí. La esta. Sí. 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 Y si la, la reescribo, o sea, si la intento, este, reescribir en términos de la desmisión sería, pues, la suma de XI más YI a la P, luego rees pésimo. Menor igual. Luego las otras dos sumas por acá. Sí. Sí. La suman. XI y la P. Entonces, de mostrar esa desigualdad del triángulo, se le va a usar probar esa desigualdad, ¿no? Válida para cualquiera de números reales, ¿no? De XI. Y esta, esta está difícil, ¿no? Esta no está tan directa. Entonces, esta que está aquí, esta desigualdad se llama desigualdad de Minkowski. Los que ya tengan nombre, como que da una medida de que no es tan fácil. Sí. Sí. Entonces, no vamos a demostrar eso ahorita. La demostramos mañana. Sí. Sí, todo lo que se hace. Sí, ya. Ya vieron la película. Entonces, se ve primero una que se llama Holder y después de Holder sale esta. Aunque hay otras formas de verlo sin ver Holder. La clásica es ver Holder y luego esta, porque Holder también es bastante útil. Bien, entonces, esta queda pendiente. Ah, sí. Entonces, estas que vimos aquí son normas en RN, ¿no? Pero todas son normas en RN. Entonces, lo que es uno en análisis, este, UTI, es, este, buena parte de la herramienta que vamos a ver sirve para sucesiones. Entonces, todos los ejemplos que vimos los vamos a poder pasar a sucesiones, porque nada más así como punto de vista de los RN, pues ARN, pues son las sucesiones, ¿no? Pero también se pueden ver como funciones que van de este conjunto a R. Les dan un vector y ¿qué función la agarran? Pues tal que al X y lo mandan, pues a la entrada y así no. Entonces, es equivalente a ver el RN como funciones o como vectores. Es exactamente lo mismo. Y cuando ponen aquí este... ¿Dónde está? Ah, sí. Cuando agarran este conjunto, R a la N, pues simplemente son las funciones que van de N a los reales. Y esas son las sucesiones. Perdón. Ajá. Ahí, en esta parte de la cantidad de funciones, el elemento de R a la N de diferentes funciones, o sea, es como cada entradita es una... No, no, no. Cada entradita es el valor de la función en... Por ejemplo, la entrada 1 es lo que vale la función en el 1. La entrada 2 es lo que vale la función en el 1. Por eso digo que los R a la N son las funciones que van de este intervalo a R. Y es un poco mejor pensarlo como funciones porque así se generaliza. O sea, en lugar de estar pensando en vectores, piensan como en funciones. Y este... Es un poquito más fácil. Hay dentro de estas sucesiones en general estudiar este cuate así, nada más tal cual. Las funciones que van de N a los reales, todas las sucesiones es medio difícil porque es muy grande ese espacio. Y como que no tiene mucha estructura analítica. Entonces le empiezan a poner restricciones. Entonces uno empieza a poner restricciones, por ejemplo, la sucesión que sea cotada. O que la sucesión sea cuadrado absolutamente sumado. O que la sucesión sea cuadrado sumable. Entonces la idea es que siempre tienen como una estructura algebraica que son las sucesiones que pueden... Bueno, sucesiones o funciones o vectores. Lo pueden ver de esas tres formas. Pero esas... Tres formas tienen la estructura del espacio vectorial. Se las pueden sumar, los pueden multiplicar por escalares. Incluso tienen más estructura, ¿no? Podrían hacer la multiplicación entrada por entrada. Entonces tienen toda la estructura algebraica y lo que hay que hacer es meterle una estructura analítica, como que meterle una parte como de análisis. ¿Qué es esto de ponerle que sean acotadas o absolutamente sumables o cuadrados? Bien, eso es nomás como una notita. Para que tengan eso como ahí... Ajá, los espacios de Hilbert están relacionados con las sucesiones cuadrados, ¿no? Antes, por ejemplo, este, ¿no? Entonces, este es muy parecido al que hicimos del Rn con la norma infinito, nada más que ahora son sucesiones así arbitrarias. Pues agarran una sucesión, los L infinitos, y así es la notación clásica, es una Lc chiquita, en manos, quizá. Y así les llaman, ¿no? Lc chiquitas. Incluso en inglés también les dicen Little L. Little L. Él es chiquita. ¿Qué se dice? Él es chiquita. Y es este... Pues son las sucesiones de números reales, pero, aquí viene el pero, el supremo de los números absolutos tiene que estar acotado. Entonces, no pueden hacer sucesiones así que se vayan al infinito, sino que tienen que estar acotados. Y la norma, la norma infinito de la sucesión, ya no es el máximo porque, a lo mejor ya el máximo no se alcanza, ya que tengo una cantidad infinita, pero agarran el supremo, el cual existe porque está suponiendo que está acotado. Y ese es un espacio vectorial normal. Entonces, es muy parecido al que vimos, nomás que ahora es una cantidad infinita, ¿no? Sí, por repetir la prueba. Ajá, y la prueba es este... Es exactamente la misma. O sea, que la norma infinito sea igual a cero, pues sí, porque es el supremo de puras cosas mayores y iguales. Bueno, rojo. Que esto sea igual a cero, pues eso pasa sí, sólo, sí, otra vez, como es el máximo, como el supremo acota cada una de estas entradas, pues esto es cero, sí, cada una de estas entradas es cero. Sí, sólo, sí, para todo, y la entrada ahí es cero. Este es cero. Y eso pasa, sí, sólo sí es el vector cero. Tres, también se ha que escalar, ¿no? Porque esto sería el supremo de los módulos de alfa por los módulos de I. Pero esta propiedad del supremo, ¿no? Cuando tienen un supremo de un conjunto y cada elemento del conjunto está multiplicado por un número no negativo, se sale. Sí, sí les suena esa propiedad del supremo. Entonces este, este está multiplicando cada uno de los elementos del conjunto, entonces ese sale. Bueno, y esta es la alfa por la norma infinita. Entonces todas las propiedades como que se van copiando y a lo mejor tiene que utilizar las propiedades del supremo, pero este se sigue en valiante. La última, la de la, es igual al triángulo. Entonces esto sería el supremo de los X y más Y. Pero otra vez es igual que antes este número que está aquí. X y más Y. Entonces es menor igual que la norma Ah, bueno. Paso de enero. Primero los abro usando las propiedades de los reales. Y cada entrada en valor absoluto pues es menor igual que su norma infinita porque este es el supremo de esto. Entonces aquí cada elemento de este conjunto de la norma de estos, el valor absoluto de esta suma pues está cotada por este número. Y como el supremo es la cota superior más chica y esta es cota superior de este conjunto de ahí sale que este tiene que ser menor igual que la norma infinita de la X más la norma infinita de la Y. Entonces esta viene acá, ¿no? Y a las propiedades del supremo. se vale para todo uno. Y a todos llegamos a que entonces la situación de la comparación es el mismo. Sí. Es el mismo. también es una norma y aquí la diferencia más importante es que este espacio que está aquí este ese ya es de dimensión infinita. Los que habían visto antes los RN pues tienen dimensión finita pero estos ya tienen dimensión infinita ya no hay una un conjunto finito que genere a todo el espacio, ¿no? y ahí este lo que se puede ver más fácil por ejemplo la sucesión está a las canónicas que tienen uno, uno y cero en todas las demás. Todos esos elementos pues están ahí porque todos la norma infinita de esos de hecho es uno porque el máximo sería este uno. Bueno, ahí se alcanza el máximo y ahí este es uno en los vectores canónicos y todos esos vectores canónicos son linealmente independientes. también para eso sirve análisis para poder estudiar espacios vectoriales de dimensión infinita. Ahí te ves el que otro que me decían. Este también es importante, ¿no? Los L2 chiquitos. Entonces son sucesiones que son cuadrados sumables. Que sea cuadrado sumable es esto, ¿no? Que la suma de los cuadrados es infinita. Y como ya este número es finito, como nos estamos restringiendo nada más a sucesiones que son cuadrados sumables, ahí tiene sentido definir este número, ¿no? La raíz de la suma de los cuadrados y esa es la norma 2 que es igualita a la norma 2 de Rn. Nada más que ahora tiene una cantidad infinita, ¿no? Ya no se ponen en una dimensión sino que se van a reforestar a todas las dimensiones. Sí. La prueba de la desigualdad de tiempo es igual ahí al final o no? Este sí. Vamos a ver, aquí viene la prueba, ¿no? Vamos a ver. Entonces, para poder ver que esto es norma otra vez, las partes fáciles es que es mayor o igual que cero, pues sí. Ahora, ¿la norma 2 es cero? No me lo voy a platicar, ¿no? Según yo, ya uno lo puede ver fácil, si no lo ven, me dice, pero, ¿la norma 2 es cero? Sí, solo sí, pues toda esa serie es cero. Pero, como es una serie de números positivos, esa va a dar a cero si solo sí x y al cuadrado es cero. Pero ese cero si solo sí el x y es cero. Sí, ¿están de acuerdo? Sí, cuando este número es cero, ¿no? Eso pasa, si lo elevo al cuadrado sigue siendo cero, ¿no? Entonces, tengo esta serie, pero cada uno de estos el x y al cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, estoy sumando puras cosas no negativas. La única forma en que eso sume cero es que cada sumando sea cero. Bien. Y también cuando multiplico aquí por un escalar, pues aquí queda el escalar al cuadrado, pero ese sale de la serie, acuérdense de las propiedades de la serie, se factorizan, y el cuadrado se cancela con este y ya sale con valor absoluto. Entonces, la difícil, casi siempre la difícil es la desigualdad del triángulo. ¿Sí? Ah, entonces vamos a probar la desigualdad del triángulo, ¿no? Parece, como es compañero, no es tan directa, pero con todo lo que sabemos sale fácil. Entonces, número uno, hay que probar que si tienen dos sucesiones que son cuadrados sumables, ni crean una nueva sucesión que es esta, que multiplica en cada una de las entradas. Aquí está el valor absoluto del X y por el valor absoluto del Y. Cuando hacen esto, esto es menor o igual que el producto de las normas dos. Y ese es Cauchy-Schwarz, ¿no? Entonces vamos a probar esta, Entonces, este, inciso uno. Sí, muy bien. Entonces, número uno, por Cauchy-Schwarz, en RN, porque nomás lo sabemos en RN, ¿no? 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 Si se fijan, este lado, este que está aquí es un producto punto, sería el producto punto de X con Y. ¿Cómo denotan ustedes el producto punto? Pues dicen con un punto, ¿no? Entonces, este, este es un producto punto, pero de este lado que está aquí, este, voy a ponerlo así con todo, sería, voy a poner acá abajo. Entonces, aquí sería, aquí sería, entonces, Cochishuars, en RN. Bueno, esto es el producto de las normas. Ese sí, no lo sabemos de geometría analítica, y ya lo único que hacemos es, número uno, si se fijan, este que está aquí, puedo tomar el límite cuando la N se va a infinito, ¿por qué? Porque la sucesión es cuadrado sumable, entonces, ese límite existe. Igual acá, puedo tomar el límite cuando se va a infinito, porque la sucesión es cuadrado sumable, entonces el límite existe. Y de este lado, todas las otras son mayores, iguales que cero, que son productos de cosas positivas. Entonces, aquí me está diciendo que estas sumas van creciendo, pero están acotadas por esta serie. Entonces, simplemente aquí al tomar N, que se vaya infinito, ya me dice que la serie de estos. Ahora sí, desde 1 hasta infinita, es menor o igual. Y aquí queda la serie, pero esa es la norma 2. Y aquí queda la serie y esa es la norma 2. Ya. Entonces, lo único es, lo que saben de R, N, lo toman cuando, toman el límite cuando N se va a infinito. Bien. Entonces, aquí le dejamos, mañana terminamos esta parte, ¿no? ¿Ya vamos?